Presentando el Centenario, saludos con Padani y con Bajaciel, suena más o menos así. Si eres pobre tu mía la que te encierre rico te trata muy bien, un amigo se mete a la mafia porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobras, por costarle le pagan al mes. Todo le dicen el Centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todo lo ven diferente, se acabaron sus desprecios, no más por el trae caro del año, si ya lo ven como el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar, a los ángeles va cada rato y regresa con un general, el recibe el donel desde arriba, ya los cumple como del lugar. Al peligro se acostumbró y por eso no le tema nada, él no corbe ese espacio tranquilo, por ti cuando hay por ahora la cara. Con los ángeles y San Francisco y también por la vega Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error, siempre que han arribado el pelleco, con la ley y eso con el patrón. Con la mafia se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no hay ningún parentesco, no hay ningún parentesco. Con la mafia se necesita valor, porque aquí no hay ningún parentesco, no hay ningún parentesco.